Aquí grabando. Pistoleto en fuerza 5-6. Traduzco. Pero de portantes. Pistoleto en fuerza 5-6, pero de vientos portantes. Hemos tenido esa suerte. Ola de 2 metros. Hay ola de 2 metros, sí. Mirad por allí. Hay unas rachas que están pasando de los 30. Dice que hay rachas que pasan de los 30. Pero como nos viene de popa, con un rizo... Allí de al fondo, creo que eso es Alicante. Un poco concentrado. En la calle. ¡Concentrado estoy! Mira, mira, por hablar. Por hablar. Ahí vamos de nuevo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.